Mamá, mamá, jebea. ¿Qué es eso? La página de Ojo al Voto. Mira, él pega banderas. Sí, no hay nada malo en colorearse. Y se pueden subir videos y fotos para apoyar a tu candidato. Ojo al Voto. La política en tu idioma. Búscanos en Facebook como Ojo al Voto y seguinos en Twitter en Ojo al Voto CR. La anterior fue una de las promociones con la que la Plataforma Ciudadana Juvenil Ojo al Voto se comunicó con su audiencia. La estrategia fue exitosa y logró informar a los jóvenes sobre el proceso electoral y motivarlos para la participación, utilizando los códigos que ellos utilizan. La tarea no era fácil porque desde el 2012 la Encuesta Nacional de Juventudes revelaba que, aunque la mayoría de los jóvenes creía en la democracia como sistema, solo el 13,9% tenía confianza en los gobernantes y la mitad decía no tener ninguna confianza, ni en los partidos políticos ni en los diputados. El panorama de la elección de 2014 se esperaba apático, frío y sin interés para quienes conformaban un tercio del padrón electoral. Desempleo, pobreza, falta de oportunidades, derechos individuales, equidad de género, ecología e inseguridad eran temas demasiado importantes como para permitir que los jóvenes miraran el proceso desde la acera electoral. Por eso la revista digital Paquidermo, el Semanario Universidad, el Canal UCR, las radioemisoras UCR, el Centro de Investigación y Estudios Políticos y el Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Costa Rica y el Estudio Manatí, una empresa dedicada a la creación de productos web, unieron sus esfuerzos para crear la plataforma interactiva Ojo al Voto, con el auspicio del Sistema de Naciones Unidas y del Instituto Humanista para la Cooperación al Desarrollo Instituto I. Ojo al Voto fue una parte del vasto programa de foros y conversatorios que realizó la Universidad de Costa Rica en materia electoral, sobre todo desde el programa semanal del mismo nombre que se transmitió por Radio Universidad. Desde la web Ojo al Voto integró, vía streaming, la transmisión de la radio y del canal UCR y difundió contenidos de los medios universitarios. Para el director del canal UCR, Gerardo Chavarria, la plataforma se integró de manera orgánica en el esfuerzo de integración mediática de la UCR. Bueno, en realidad Ojo al Voto ha sido una plataforma maravillosa que ha venido a integrar más a los medios de la Universidad de Costa Rica. Ha sido para nosotros muy importante el que Ojo al Voto, desde esa plataforma innovadora, se haya integrado junto con nosotros. Yo creo que sin temor a equivocarme, una de las mejores redes que ha tenido la Universidad de Costa Rica en su historia de medios de comunicación ha sido nuestra oportunidad para estas elecciones en las que nos hemos integrado por los cuatro, los tres medios, y cuatro incluyendo a Ojo al Voto, más la oficina de comunicación. Creo que la forma de informar ha sido muy innovadora y ha generado para todos los jóvenes mucho concepto, mucha orientación, mucha opinión sobre lo que está sucediendo actualmente en el país. El vector de la Universidad de Costa Rica, don Henning Jensen, apoyó desde el inicio la propuesta de acercar a los jóvenes, no solo a los universitarios, con el contenido y tono comunicacional de Ojo al Voto. Desde su lanzamiento en diciembre del 2013, Ojo al Voto sirvió como observatorio electoral con la información más variada, exacta y equitativa sobre los 19 partidos inscritos en la contienda presidencial y legislativa. Con un tono jovial, Ojo al Voto centró su estrategia en dos ejes de acción, innovación editorial y uso de las mejores herramientas digitales disponibles. Gracias al desarrollo de software del Estudio Manatí, se crearon herramientas interactivas que permitieron a los jóvenes comparar propuestas, visualizar datos estadísticos a nivel cantonal, conocer a los candidatos, aprender sobre historia electoral o encontrar coincidencias programáticas con cada partido. A partir de periodismo de datos, Ojo al Voto publicó reportajes sobre temas relevantes como la participación real de los jóvenes y de las mujeres en las listas de elección, o incluso la expresión política en la literatura, el cine y la música de jóvenes de otras generaciones. A lo largo del proceso, fue explicando en lenguaje sencillo la complejidad del sistema jurídico electoral y fungió como el gran verificador de información política fiable de lo que circuló en Averro. Ojo al Voto se planteó un reto muy ambicioso y necesario de dirigirse a esta población joven y hasta ahora lo ha encarado de una manera original, con mucho impacto, y me parece a mí que ha sido un aporte esencial para que este segmento de la población costarricense tenga una voz y a la vez un reflejo en donde manifestar sus posiciones y sus inquietudes acerca de la política nacional. Ojo al Voto logró crear importantes sinergias al crear proyectos conjuntos con las tres plataformas de blogs más grandes del país y con las otras iniciativas juveniles ciudadanas. Jóvenes escritores de la revista Paquidermo, 89 Decibeles y Tico Blogger realizaron en conjunto evaluaciones de los 13 candidatos presidenciales en la sección Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Junto a Voto CR y Yo Decido CR, participó en la realización de un gran foro en el que participaron las juventudes de los partidos Acción Ciudadana y Liberación Nacional, los dos partidos que pasaron a esta segunda ronda electoral. El balance informativo fue reconocido también por los políticos, quienes reconocieron en Ojo al Voto un interlocutor serio al cual respondieron siempre sus preguntas y pidieron ayuda, incluso para difundir sus actividades. Ojo al Voto utilizó la tecnología multimedia para ejecutar una cuidadosa estrategia digital para comunicarse con los jóvenes gracias a herramientas interactivas, aplicaciones móviles, diseño web y redes sociales. La respuesta fue inmediata y desde el inicio logró multiplicar su influencia en redes sociales. Durante las primeras tres semanas experimentó un crecimiento promedio de mil seguidores semanales, alcanzando una interacción del 65%, siendo el 5% la interacción promedio mundial. A una semana de lanzamiento, Ojo al Voto fue nombrada entre lo mejor del infoactivismo latinoamericano del 2013 por la organización sin fines de lucro Social TIC. Diversos medios de comunicación locales también dedicaron espacios editoriales para hablar sobre ojo al voto, entre ellos el semanario El Financiero, el cual definió a la plataforma como una de las mejores tres fuentes para el voto crítico que hubo en la campaña 2014. Ha sido una plataforma con alto nivel de interacción que ha permitido una interlocución crítica entre las personas que han actuado dentro de la plataforma, pero además ha tenido un impacto creo que casi nunca antes visto en un proceso electoral costarizante. El mayor éxito de Ojo al Voto fue ser aceptada por los jóvenes como un espacio en el cual podían informarse de temas relevantes, pero con sus códigos y reglas para hablar de política en su idioma.